señores y señores desde el clásico de Bartolo Colón y Julián Tavares a Béisbol Caliente a Pedro Rosario y a su esposa también Stephanie Rosario Salud a Béisbol Caliente, Bartolo Colón. Siempre hay un problemita. Para Béisbol Caliente, en Florida, Béisbol Caliente Que la pasen bien por ahí con Pedro Rosario. Béisbol Caliente, Big Sexy, Bartolo Colón. Salud a Béisbol Caliente Bueno, mi gente de Béisbol Caliente, activo aquí con Julián y su clásico. Ya ustedes saben, súbanos a las redes para que no se caliente con Julián ¿Por qué habla quién? El genuino, Octavio Dottel, lo quiero mucho. Pedro, ya tú sabes, nos vemos allá en la Florida Dice Bartolo Colón que me dicen la ciguapa. Pregúnteme por qué. Porque camino con los pies abiertos Béisbol Caliente, yo escucho, compadre No, 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 no Gracias por ver el video.